A ver, si os digo la verdad, tenía preparadas intros con memes, como por ejemplo, machistes con Jack Atlas, porque la expansión se llama Scarlet y tal, eso es mucha casualidad, yo no veo normal eso, pero bueno. O por ejemplo, el meme este de Déjalo, ya está muerto o no sé qué, pero vamos que... que es que no, hoy estoy cabreado. Pero no macho, vengo cabreado, vengo cabreado, porque este es fliquillo de cabreado, ¿vale? El fliquillo de cabreado es cuando no hay fliquillo, está todo por el lado. Vengo cabreado, vengo cabreado. Aunque bueno, que no se engañe, en realidad cabreado, cabreado no está ahí, porque he estado con un amigo haciendo gilipolleces que son bastante graciosas. Por ejemplo, ¿habéis visto alguna vez cómo es el vietnamita? O sea, mirad esta mierda. Así es como, tienen las palabras el vietnamita que tú dices, Dios santo, ¿qué demonios hemos puesto a traducir palabras? Entonces, ¿habéis visto todo esto? Algunas tienen hasta tres tipos distintos de tildes. Arriba, abajo, algunas hasta las tienen en los lados, como estas os y estas us. ¿Qué cojones? Aparte, yo creo que todas estas tildes sirven para decir que tan rápido lees algo, porque probad a ponerle alguna frase en el traductor y que os la lea en vietnamita. Porque la lees súper lento. Esta es una frase que hemos puesto de ejemplo. Y dos puntos super... ¿Habéis visto cómo uno dice así como en plan súper lento? Buenísimo. Vale, uno está cabreado y cuando ve esas cosas se alegra. Pero, a ver, vale, vengo cabreado, pero por dentro, aunque por fuera no lo esté cabreado. O sea, Konami no tiene suficiente con que pase el mundial y no nerfen todos los mazos meta. Sino que además nos tiene que sacar una expansión que no trae absolutamente nada para competir con esos mazos meta. Con lo que nos va a tocar otro rico huelos de furros y mazones. Qué bien, vamos a pasarlo súper bien. Y encima no solo eso, sino que además te hace las minibox 100 sobres más grandes. Que tú dices, madre mía, pero es que luego te quitan 20 de los 200. No, como explicó este señor en Reddit, sigue siendo un fuck you a los free to play. Y obviamente es que es muy importante sacar tu caja de 100 de minibox para rellenarla con basura. Porque se rellenan con algo interesante, pero la rellenan con basura. Por supuesto, gracias Konami por darme 40 millones más de Witch Apprentices. Muchas gracias. Y es muy necesario. GST, ya me estoy empezando a cabrar. Es que ya es muy... Uff, o sea, no me cambian el meta. Sacan otra minibox, te la hacen más grande a posta y encima te la llenan de basura. En fin, vamos a hacer la review. Pero vamos, que ya os digo que vamos a acabar bastante prontito, no os creáis. Va, pero no es que te la saquen de basura. Es que te la sacan una vez más de arquetipos incompletos, como siempre. Hombre, qué novedad. Me pregunto en cuántas cajas tardarán en sacar los arquetipos para completarlos y sacarte más puta pasta. O se las inventan de alguna forma para que te compres cajas que no sirven para nada, como las de los Naturia, para hacerte mazos fan, que ya veremos ahora. Que eso también lo han hecho con estas nuevas cosas. En fin, es... Se mezcla el calor con... Es muy cabreo, en serio, mucho cabreo. Vale, pues aquí tenemos la nueva expansión. Con Spiref, Scarlet, Scarlet, Tonovac y Jack Atlas referencias. Ya son dos cajas seguidas con referencias a Jack Atlas. Y es bastante interesante. Pues bueno, como ya he dicho, pues ahora trae 100 sobres en vez de 80 como traen las demás cajas. Y en tal que mi hermano la ha visto, me he escuchado como se reía en su habitación. Así que va muy bien. Como siempre, pues vamos a decir un poco las cartillas que sirven un poco para todo, aunque tampoco os creáis que tal. Yo creo que Konami se alegra porque dice más sobres, más posibilidades de meter mierda, como el superarquetipo del Ciber Ogre. Y le sale aquí un Ciber Ogre o la fusión de Ciber Ogre. Y había una trampa de Ciber Ogre. Muy bien. Mucha necesidad. Gran necesidad. Por el resto, más basura de arquetipos que no sirven para nada. Pero bueno, en fin. Bueno, pues tenemos la primera que le ha venido a la mente. Es la que muchos han dicho, jaja, adiós a los furros y tal. Es esta. Da el flash o de Forbidden Spell. Que hace básicamente que si todas las zonas de tu oponente de monstruos están llenas, que no es muy difícil en realidad, en Duel Links, pues destruye todos los monstruos que controle tu oponente. Que también está bastante bien. Bueno, todos los monstruos que tenga tu oponente en su lado del campo, que no es lo mismo exactamente. Pero bueno, a ver. Bien y tal. Pero Duel Links está así. Llena de estas cartas situacionales. Que sí, que si te vas al torneo de no sé qué pollas y si no dices que te vas a chingar a chinas y puedes jugar de verdad, pues a lo mejor con un sí de deck te puede venir bien esto, ¿no? Pero vamos, que... O sea, no puedes meterte estas cartas solo para hacerle contra furros, a no ser que estés segurísimo al 100% de que te salga furros. El sistema de Duel Links es así. Tiene algunas de estas cartas que son buenas, pero como cuando le das al botón de rank, que no sabes a qué cojones te vas a enfrentar, pues entonces mal. Y no os creéis que es tan común que todos los mazos llenen su campo entero como para meter esta carta y tal. Que sí, que de Chile está muy bonita y muy preciosa, pero vamos, que... Y si no, ¿sabes? Y por eso es por lo que, como tiene el sistema este, algunas cartas que matarían completamente un arquetipo como el de los Fulgire, pues al final no las acaban matando. ¿Sabéis? Si se acaban utilizando cartas como el agujero exclusa todavía, en vez de esta que es 100.000.000 de veces más efectiva. ¿Por qué? Porque el agujero exclusa sirve para muchas más situaciones. Y esta, pues tampoco es muy importante que digamos. De todas formas, si el rival ya tiene tres monstruos en el lado de su campo y no te los ha sacado de turno uno, y ya te ha atacado con ellos, va a ser muy difícil que remontes igualmente a pesar de destruirle casi con un Raigeki, que es que esto es como un Raigeki casi. Pero bueno, pues venga, pues meteros una o dos copias en vuestro mazo si os apetece, pero vamos, que tampoco es que sea el game changing... No, el game changing que muchos pensaban que eran, yo no lo creo. Konami, como siempre, está obsesionada con hacer los monarcas el mazo más Spade Wing jamás creado en la historia de Duel Links, más incluso que los Dark Wall en su época, y te están sacando todos los monarcas de uno en uno en cajas pequeñas. Y en este caso, pues el primer monarca que verdaderamente es útil es Zapport, que te viene con un support que es, bueno, un poco raro, yo os lo explico si queréis. Si está en la mano, puedes usar este efecto, le invocas de forma especial, le invocas una ficha que tiene sus mismos stacks. Si es tributado, que es bastante fácil porque lo has invocado especial, puedes usar su efecto para invocar por tributo una vez más otro monstruo durante la main phase. Resumiendo, si tienes esta carta en mano y dos monstruos de tributo, pues puedes invocar esos dos monstruos de tributo. Ese es el support de Zapport, ¿se va a usar? Pero bueno, este es el Zapport, el monarca del Thunder, el primer monarca que sale aquí, de verdad, que se pudo llegar a ver en algún momento en el mazo de monarcas hace 400 millones de años. Cuando es invocado por tributo, seleccionas un monstruo en el campo y lo destruyes. Bien, gracias. Ya era hora de que saliera un monarca útil. ¿Suficiente como para hacer un mazo de monarcas completamente útil? Hombre, a ver, si algunos mazos están jugando la Hero Vision Witch, por algo será, ¿sabes? Así que no creo que Zapport suplice a la Witch o cualquier cosa. Que está bien, que la carta está de puta madre, pero vamos, que hay que abrir una minibox entera para conseguir tres copias de él. Eso no mola. Avisarme cuando saquen a Kaius. Cuando saquen a Kaius, me avisáis, ¿vale? Que estoy alto de repetirlo ya en todas las reviews. Esta la pongo, pero tampoco es que sea gran cosa, el One All Illusion, porque te puede servir para hacer un mazo de campero, fuera coñas. Es un 1850, que cuando es atacado por un monstruo después del cálculo de daño, bueno, sí, después del cálculo de daño, perdón, lo devuelves a la mano. Esta carta con la escudo de lanza y tal, puede estar muy bien, porque sea un 3350, que todo lo que toque se va a la mano. Y eso es bastante gracioso, todo se ha dicho. A lo mejor, pues lo puedes encontrar en alguno de esos mazos o algún combo interesante. Tampoco es que sea la hostia, pero es una carta que puede ser graciosa en el futuro. Dicho eso, pues vamos a ver qué arquetipos hay en esta manzana. La maravillosa palabra de los arquetipos y tal. Normalmente ya el duelo Lincus está que se sale. O sea, uy, mirad esta caja grande, trae 62 millones de arquetipos. Todos incompletos, obviamente. Pero los saca. Pues en el caso de esta minibox solo te sale dos arquetipos. No, pero es que hay Naturia, es que hay Ciberogro y tal. Que no, que el Naturia, el Ciberogro... Que hay, es verdad, que hay los estes, los Butter Spies, sí, por supuesto. Bueno, ignoremoslos, ¿vale? Porque todos esos son basura. Los verdaderos arquetipos que hay, por llamarlo de alguna forma, son Vampire y Insector. Que como podéis ver, si tecleas Vampire, pues es lo que llevan la mayoría de cartas de aquí. O si metes Insector, es lo que llevan la mayoría de cartas de aquí. Entonces, pues, vamos a ir uno a uno. Los dos, obviamente, sin ninguna win condición. Todo se ha dicho, o sea... Excepto quizás Vampire, entre comillas. Y ahora lo vamos a ver, es bastante gracioso. Pues el arquetipo Vampire, os digo un poco como cuando salieron los Silvers en su momento, que dije... Los monstruos de planta ya tienen ventaja en Duel Links, gracias a que ya existe el Rose Lover. Pues en poco el... Tengo... Estoy moviendo dados. Pues los monstruos zombie, aunque sean los vampiros, son de tipo zombie, ¿vale? Ya parten un poquito de ventaja en el Duel Links, porque tienen cartas como Call of the Mummy. Que la Call of the Mummy es la que tiraría el mazontero, si os digo la verdad ahora mismo. O el cráneo de Samurai, que como os enseñaré más adelante, hace combo con distintas cartas que hay por aquí. Sin embargo, para explicar todo el arquetipo de vampiros, primero habrá que mirar su carta de campo. Que es la de Vampire Kingdom, que es la única win condición que tienen y que si te quieres montar un mazo, a no ser que quieras tener los maravillosos cartones de 2000 de ataque, sin ninguna estrategia, pues tendrás que ponerte esto para intentar al menos tener una estrategia. Como muchos sabéis, en el Duel Links ya existen algunos vampiros, entre los que se incluyen la Dama Vampira, o la Gracia del Vampiro, o el Señor de los Vampiros. Todos tienen en común un efecto, que es que puedes enviar cartas del deck del adversario al cementerio. Y en eso se basa un poco la estrategia que tendrías que hacer para hacerte un mazo de vampiros. Y es en la que gira con el Vampire Kingdom. Todos los monstruos tipo zombie que controles ganan 500 de ataque solo durante el cálculo de daño. Una vez por turno, cuando una carta es enviada desde el deck de tu oponente al cementerio, selecciona una carta en el campo, envía un monstruo vampiro de tipo oscuridad desde tu mano o deck al cementerio, y si lo haces destruye ese objetivo. O sea, tenemos que ir sacrificando vampiros y vampiros, que ahora veréis que es algo muy común en todo este arquetipo, tenemos que ir sacrificando vampiros para tener ventaja en campo. Mira, ni tan mal. Con 500 de ataque extra pues va bastante bien. La dama de los vampiros sería un 2050, por ejemplo, el Señor de los Vampiros sería un 2500, y aparte te vienen más vampiros por aquí. Y no solo es eso, sino que es todos los monstruos tipo zombie. Ni tan mal, pero bueno. Vale. Esto sería toda la win condición que tendría el mazo. Win condición, entiéndase, por lo único que hace que el mazo tire. Por así decirlo, lo único que hace que el mazo funcione. Bueno, pues ya hemos explicado la win condición de los vampiros y los vampiros que hay en Duellings, que es muy gracioso porque el Señor de los Vampiros es Muerre de caja de 200. Buena suerte intentando sacarlo, ¿eh? Konami, no quiero tu dinero para nada. Pero bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Aparte de eso. Pues como ya os he dicho, está el cráneo del Samurai, que hace combo con dos tipos de vampiros. Pues el vampiro es familiar, que lo que hace es que cuando es invocada de forma especial, puedes añadir un monstruo vampiro desde tu deck a tu mano. Eso quiere decir que si lo invocas de forma especial, podrías invocar cualquier vampiro de tributo al instante. ¿Cómo lo invocaríamos de forma especial? Pues bueno, dice, si esta carta está en tu cementerio, puedes enviar un monstruo vampiro desde tu mano o boca arriba de tu cementerio e invocarlo de forma especial. Pero se remueve, básicamente, para que no puedas usar su efecto otra vez. ¿Cómo lo metes en el cementerio? Pues con cráneo del Samurai. Este busca monstruos. Este hace lo mismo, pero buscando magias y trampas. Si esta carta es invocada de forma especial, paga 500 y añade un vampiro, magia o trampa desde tu deck a tu mano. Y si esta carta está en el cementerio, puedes enviar un vampiro, carta, una carta vampiro de tu mano o boca arriba del campo para invocarlo de forma especial, pero se remueve para que no usen más su efecto más de una vez. Lo mismo, ambos se invocan de forma especial, rescatando vampiros o tributándolos en el campo y pagando 500 de vida. Y como ya he dicho, pues con el cráneo del Samurai los puedes enviar al cementerio. Uno busca magias y otro busca monstruos. Bueno, pues teniendo esos bichos está bastante claro que este arquetipo requiere de tributos. Sin embargo, tampoco tiene por qué requerir de tributos porque como yo os he dicho, existe la llamada de la momia. Que la llamada de la momia seguramente será lo que optes por intentar hacerte el mazo porque es la única forma de que tire más o menos fácil. Porque la mayoría de vampiros que merecen la pena son de tributo. Y sí, puedes hacer el combo que os he dicho antes del cráneo del Samurai para invocar a los otros, pero tienes que sacrificar. O sea, te haces un menos uno por invocar un monstruo de tributo que a priori puede parecer balanceado, pero no. Bueno, pues ¿cuáles son los camiones? Los camiones, los bosses, los de tributo de este arquetipo. Scarlet Swords, que es el protagonista de la... Scores, o como coño sea, que es el protagonista de la caja. Que dice, cuando es invocado normal o especial pagas mil y seleccionas un monstruo vampiro en tu cementerio y lo invocas de forma especial. Pero eso no puede atacar este turno, ni tan mal, ¿vale? Puedes enviar vampiros tochos al cementerio, que no lo saben, pero bueno. Con el del cráneo. Y pues si lo invocas, pues mejor. Si hubiera Estids, que muchos no sabéis que son los Estids, ¿estaría el doble de mejor? Pues sí, estaría el doble de mejor, pero bueno. Tiene otro efecto que también está mejor. 2.200, 2.200. Al final de la Battle Face, si esta carta destruyó cualquier número de monstruos en batalla, puedes invocarlos desde el cementerio a tu campo. Ni tan mal, todo lo que pegue lo destruye, lo invoca. También es verdad que yo he probado el mazo de Red Eye Zombie y esos tienen 2.400, se invocan mucho más fácil. Tienes una habilidad que la tira bastante fácil y aún así con 2.400 de daño no te da. Aunque bueno, con los 500 del reino vampiro quizás sí que te dé dentro de lo que cabe y tampoco tenemos en cuenta habilidad. La verdad es que un mazo de vampiro seguramente se utilice con paliza porque con llamada y la momia puedes invocar unos cuantos vampiros de ataque o tal. O incluso uno de estos y una dama vampiro. Y tendrías, pues si activas paliza, este tendría 3.000 y la dama vampiro tendría 2.350 con el campo, claro, todo esto. Y luego puedes petar una carta, pues ni tan mal, pero tampoco es que sea así la re panocha de la mega hostia, aparte, huerre, ¿sabes? ¿Cuál es el otro boss? La waifu, ¿no? Que esta es la waifu, que está Tozik. Me comentan, joder que te estaco, pero venga, yo os lo resumo. Una vez por turno, si esta carta o un monstruo vampiro ha sido invocada de forma normal desde tu lado del campo, excepto traducciones malas por parte del TCG, puedes seleccionar un monstruo boca arriba que controle tu adversario, que tenga mayor ataque que esta carta y te lo equipas. Esta carta gana ataque igual al ataque combinado de los monstruos que está equipada de esta forma. O sea, joder, si tiene el rival monstruo que tenga más ataque que un 2.000-2.000, que no es muy complicado, coges uno de esos monstruos, se lo equipa y gana ataque igual al monstruo equipado. O equipado, si se equipa más de uno. Si esta carta es enviada al cementerio cuando tiene una carta equipada por este efecto, invócala desde el cementerio. Ni tan mal, todo se ha dicho. Contra un moazo de camiones, esto está súper bien, te lo estás todo el rato equipando y si te la petan, pues vuelve y se lo equipará otra vez si tiene otro monstruo y tal. También es verdad que es tan fácil como invocar monstruos que tengan menos de 2.000 y tirarle a cualquier trampa y se muere. Pero vamos, que... También es verdad que es nivel 7. O sea, Call of the Mummy o no la atacas. Y vosotros me estaréis diciendo, ¿y estos son los bosses que tiene el mazo de vampiros? Pues sí, es que no hay más. Juzgar vosotros. ¡Cab! Hemos visto que este tío, por ejemplo, agrega magias y trampas zombies, ¿no? Vale, pues ¿qué magias y trampas zombies hay buenas? Aparte del campo, claro. Vampire Takeover. Si no tienes carta en tu zona de campo y todos tus monstruos boca arriba, excepto uno, son de tipo zombie, activa un campo de Vampire Kingdom directamente desde tu deck y puedes invocar en forma especial un monstruo vampiro de tu cementerio en posición de defensa boca arriba. Que ni tan mal, o sea, ¿para qué quieres el campo? Pudiéndote coger estos y porque hace lo mismo que el campo y aparte revive un zombie. Aparte, si te están atacando, como es una trampa, puedes activar el campo y ganar 500, que a lo mejor te ayuda a ganar la pelea, ¿sabes? Ni tan mal, pero... Tampoco es que sea así la repanocha de la mega. ¡Hostia! Ah, sí, es verdad, el típico héroe elemental que te meten en todas las cajas. Lo he clicado sin querer. ¿Dónde está? El Necrozoid Shaman este que ya se ha vuelto costumbre de Konami y ponerte todos los héroes elementales así en plan random por todas las cajas. No hay caja que no tenga héroes elementales. Y ya, está Vampire Desire que te permite sustituir un vampiro que tengas por uno del cementerio, pero tampoco es que sea así increíblemente bueno. Y el Vampire Domain que no lo veo bueno para nada directamente porque ya tienes suficientes facilidades para hacer invocaciones especiales y demás con Call of the Mummy. ¿Para qué quieres esto, sabes? Es como... Y ya está. Tú me dirás, ¿no hay nada más de vampiros por ahí? No, no hay nada más de vampiros. ¿Y es que qué se le va a hacer? Pues obviamente le falta un montón de cartas. Con esto, pues nos podemos montar un mazo decente donde con Call of the Mummy y el campo puedes ir haciendo cosillas con la dama vampiro y tal. Pero vamos, que... No. Porque les faltan un montón de cosas que sacar. Y tú dirás, ¿qué les falta por sacar? Pues hay cuatro tipos distintos de monstruos vampiros que nos han sacado. Cualquiera de estos cuatro hubiese estado bien en Duel Links. Ahí tenéis los nombres porque si los queréis buscar... Vamos a leer qué hacen estos vampiros, por ejemplo. Vampire Red Baron. O sea, un nivel 6, zombie y tal, como nuevo. Lo puedes sacar con el Call of the Mummy. Una vez por tú no puedes pagar mil puntos, seleccionar un monstruo que controle a tu oponente y un monstruo vampiro que controles tú. Cambia el control de esos monstruos. Al final de la Battle Phase, si esta carta destruyó cualquier monstruo por batalla, lo puedes invocar de forma especial de tu cementerio a tu campo. O sea, como este, pero mejor. Porque tiene más ataque y porque tiene otro efecto más... Este... Este no lo podemos saltar. Este si hubiesen sacado tampoco hubiese hecho gran cosa. Vampire Frivelen, que tampoco es que sea la gran cosa. O sea, ahí están los efectos si los queréis leer. Tampoco meh. Pero lo que sí que habría mentido sí o sí. Bueno, venga, si crees que este está muy roto, pues vale. Pero al menos el Vampire Duque sí que lo tenías que haber sacado. Si esta carta es invocada de forma normal, selecciona un monstruo vampiro en tu cementerio e invocala de forma especial en posición de defensa. Cuando esta carta es invocada de especial, puedes declarar un tipo de carta, monstruo, magia y trampa. Y tu oponente envía una carta desde su deck al cementerio. O sea, si lo invocas de forma especial, tienes la sinergia con el campo asegurada. Y luego el resto son cosas de XYZ que en Duel Links no existen todavía. Al menos este, joder. Al menos este que tengas acceso rápido a tus cartas del combo. Porque en el Duel Links no tienes nada. O sea, ¿qué vas a usar? Porque este tío no tira cartas al cementerio. Es que es bastante ridículo. Pero bueno, yo qué sé. Este, pues este es una sinergia rápida directamente. O de nuevo con el Call of the Mummy o lo que sea. Pero bueno, pues no lo han sacado siquiera. Pues vale, ya la sacaré en una caja más adelante. En la época de XYZ cuando este juego tenga mil jugadores activos. Y ya, eso es lo que hay un poco de momento. Si ignoramos obviamente los XYZ y cosas que en Duel Links todavía no pueden estar. Vamos a echarle un vistazo a los insectos. Vale, pues para los que os preguntéis ¿de qué trata el arquetipo insectos? Pues los insectos son insectos y demás que se equipan a otros insectos. Por así decirlo, son cosas que hacen cosas cuando se equipan. Unos insectos son buenos equipándose a otros. Y otros son buenos ayudando a esos otros que se equipen. O sea, están los que facilitan la equipación y otros los que cuando se equipan hacen cosas y demás. Y cuando hemos visto que nos han sacado un Dragonfly ni Hornet, pues nos hemos descojonado. Vale, venga, a ver. Pues para eso nos necesitaríamos montar un mazo de equipadores y equipados, ¿no? Por así decirlo. Entre los equipadores el que más destaca es el insecto centepi de este. El centepi, que más sea. Una vez por turno puedes equipar un monstruo insecto desde tu mano o cementerio a esta carta. Si una carta de equipo es enviada al cementerio mientras está equipada esta carta, puedes añadir un insecto, una carta insecto desde tu deck a tu mano. Muy bien. Luego tienen efectos de cambiar niveles y tal, pero de momento en Duel League no importa. O sea, te puedes equipar cartas desde el cementerio o desde la mano. O sea, está súper bien. Por ejemplo, centepi de hace combo con Hopper. Hopper, que bueno, es un 1700 que también se puede equipar insectos si quiere, pero su efecto bueno es cuando es equipado. Cuando esta carta es equipada a un monstruo, puedes enviar esta carta de equipo al cementerio y el monstruo en el que está equipado puede atacar directamente este turno. O sea, si con centepi de te equipas a Hopper y envías a Hopper al cementerio por su efecto, centepi de puede atacar directamente. Y no solo eso, sino que además te puedes buscar una carta insecto desde tu deck gracias al efecto de centepi de. Con lo que ni tan mal, aunque no es ni la mitad de lo bueno de lo que podrían ser. Hopper, y luego otro de los que son buenos equipándose es Gigamantis, que este cuando juegas el mazo del TCG pues te metías una copia y ya, sabes que tampoco es que sea así la gran cosa. Este se equipa directamente. Puedes elegir un monstruo insecto o boca arriba que controles, equipale esta carta desde tu mano. Fácil. Cuando esta carta está equipado a un monstruo, el ataque original de ese monstruo se vuelve 2400. Fácil. Si esta carta es enviada al cementerio mientras está equipado a un monstruo, que como este no se puede enviar al cementerio directamente, pues tendría que enviarla al rival. Puedes seleccionar un monstruo insecto en tu cementerio, excepto él mismo, e invocarlo. Ni tan mal, pero tampoco es que sea una locura. Luego, otra carta de las que equipas son Insector Sword, que esta también se utilizaba. El monstruo equipado, que tiene que ser insecto, gana a 800 de ataque y defensa. Y si esta carta boca arriba en el campo es enviada al cementerio, seleccionas un monstruo insecto en el cementerio y lo agregas a tu mano. Ni tan mal. Pero, entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un equipado y tres equipaciones. O sea, ¿qué cojones? Los combos de los Insector, ya os digo yo, que tienen mucho potencial. Pero ahora mismo tenemos. ¿Qué? ¿Qué tenemos? Unos bichos que se equipan y dan 2400, otro te permite atacar directamente y otro tiene 800. ¿Qué cojones? ¿Dónde está el combo aquí? ¿Dónde está la verdadera Queen Condition aquí? No sé. No hay nada. No hay nada directamente. Joder, para eso juega... Yo sé. El Gilasaurus con Jinso. Y ahí sí tienes un 2400 también y encima te niega las trampas. Para que los Insectors sean buenos, porque aquí solo han sacado equipaciones malas, tendrían que sacar los verdaderos equipaciones buenas. Que son el Insector Horner, que os lo leo. Bueno, tiene el mismo efecto de que se puede equipar un monstruo Insector desde la mano o cementerio si quiere. Pero aparte, su efecto no es bueno como equipado. Todo es bueno como equipación. Cuando esta carta es equipada un monstruo, puedes enviar esta carta de equipo al cementerio y seleccionar una carta en el campo y la destruyes. En vez de hacer que el monstruo ataque directamente, pues seleccionas una carta en el campo y la destruyes. Pues qué bien, ¿no? Joder, incluso si lo equipas con el centepide podrías buscar más cartas y demás. Y eso es la gracia del mazo. Y luego también, pues Dragonfly, que también falta. Si una carta de equipo es enviada al cementerio mientras esta carta estaba equipada con esa carta, excepto durante el damage instead, puedes invocar de forma especial un monstruo Insector desde tu deck. O sea que si a esta carta le equiparas Hornet, destruirías una carta y con Dragonfly invocarías un monstruo cualquiera desde el deck. O, joder, si le equipas Hopper, pues Dragonfly podría atacar directamente y, de nuevo, invocarías un Insector desde el deck. Y como se pueden equipar desde la mano o cementerio cualquiera de los que tengan los efectos estos, Dragonfly lo tiene, Hornet lo tiene, pero sobre todo centepide lo tiene, que ese es el que interesa, ¿no? Con algunos combos también, con la Sectalipa, que estás, pues, bien. Pero como no están, pues los Insector tienen un maravilloso equipo que te sube el ataque a 1.400 y un maravilloso equipo que te deja atacar directamente y un maravilloso equipo que te suma a 1.800 y ya ahí no hay más putas win conditions. También debo mencionar, casi de forma obligatoria, que la gente ya está hablando de ello, que en realidad cuando lees la carta, por ejemplo, el capullo de Ultra Evolución, ¿vale? Que es un Insector con una carta de equipo, o sea, me sorprende cuando leí esa carta en su momento, no pensaba, joder, los Insector, ¿sabes? Que los Insector son eso, Insectos que funcionan con cartas de equipo. Pues se está empezando a hablar un poco de una especie de mazo de Insector con el capullo de Ultra Evolución y la reina Insecto esta modificada genéticamente, o que cojones sea. Pero vamos, que los Insector de por sí, como podéis ver, tampoco hacen mucho, o sea, lo mismo podrías tener un 2.400 que cuando pega, pues pega, ¿vale? Y luego usas el capullo de Ultra Evolución y lo evolucionas y pega otra vez, es la reina Insecto. Pero vamos, es que si los Insector hicieran cosas cuando están equipadas con otras cosas, pues ni tan mal. E incluso podrías meter un Doom Doocer o dos en el mazo y te iría bastante bien por las cartas de equipo que vas enviando al cementerio para activar efectos, pues luego las removas para invocar al Doom Doocer. Si yo no os digo que ahí no esté mal, si de hecho se les tiene mejor pinta que el mazo de vampiros, pero vamos, comparando con amazones o comparando con cualquier otro mazo actual del meta, es que no tienen nada que hacer. Pero porque no tienen la respuesta directa que tienen otros mazos directamente. Es más, bueno, pues voy a ir poniendo mis motos ahí, se los voy a ir equipando y puedo invocar un camión si me viene la situación. Pero vamos, que tampoco es que sea así la mega leche. Eso sí, no os digo que el mazo no tenga buena pinta, sí, puede ser, pero vamos, que como hablarían los brazos de este juego no creo que pasen de Tier 3, ¿sabes? Como muchísimo. Y ya, si es que el resto de cartas son una mierda. O sea, Ladybug es malísima si no hay este, Insector Orb es malísima. Y el resto de cartas, es que es todo malísimo. Y hay demás cartas y tal, como el Hammerbunzer o el Berserk's Guild, que se te lo ponen por aquí, o no sé qué. Y como ya os he dicho, el arquetipo de Ciberogro y del Batterspy, pero... Y Naturias por ahí que hay sueltos, pero venga ya. Y pues eso es todo sobre la review maravillosa, maravillosísima. ¿Qué te pasa con a mí? O sea, ¿piensas que ya el juego no te va a durar ni otros 21 días para que saques otra expansión y has sacado esta corriendo con los 100 sobres para robar todo lo que puedas antes de cerrar los servidores del juego o cómo va esto? No sé, se me ve un poco apagado en esta review. Es que se mezclan muchas cosas. O sea, se mezcla la excepción de la caja esta. Y como ya subí el vídeo ayer y estoy bastante cansado y demás, es que son un montón de cosas ya. Hombre, no digo que no. Obviamente el mazo de Insector lo jugaré y el mazo de Insector con Capullo pues lo jugaré y el mazo de Vampiro pues lo jugaré. Pero vamos, si es que yo no es que sea, como sabéis muchos, un fanático del meta que quiere que todo sea súper competitivo y solo quiere la hostia. Solo quería que Konami maneara los mazos que hay actualmente y que con esta expansión trajera otros nuevos, aunque sean más débiles como pasó con los Naturia... Los Naturia no. Con los Sylvan y los Fulgire. Que banearon los Sylvan y los Fulgire cuando salieron eran más débiles. Pero se siguieron jugando porque él era la alternativa en ese momento. Pero si no me banean nada y si me sacas un montón de mazos que como mucho llegan a Tier 3 o tal, pues eso solo significa que cuando intente jugar esos mazos, cuando me meta en Rank me voy a encontrar otra vez, putos mazones. Y es que es eso sobre todo, ya estoy cansado de los mismos mazos todo el rato por eso me he decepcionado esta expansión. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, obviamente es clarísimo que os recomiendo que no la compréis. Yo creo que si no ha quedado bastante claro, ¿sabes? Algunos en Twitter me han dicho que se la van a comprar por los Monarcas y los Jajas pero vamos que yo no recomiendo para nada comprarla. Siempre hacer caso al Tito, yo así os lo dije. ¿Recordáis que os dije que no compréis Burnin Nova? Y luego cuando salió Burnin Nova la gente empezó a jugar Gen Nights y empezó a probar baterías y tal. Y luego las dos semanas desaparecieron y eran todos furros otra vez. La verdad está en mí. Nah, pues es que es verdad. Tampoco hay que ser tan poco en lumbreras para ver que esta caja no... ¿Sabes? Que luego a lo mejor, pues no me equivoco. Espero que sí, supongo. Pero vamos que no le veo así nada del otro mundo. Y eso es todo. Pues ya de luego. Me disculpo si sueno así, como que estoy un poco cabreado y tal. Porque joder, es que lo estoy. No mucho más. Disfrutemos todos de otro maravilloso mes de furros. ¡Qué bien nos lo vamos a pasar! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!